Una nueva tendencia ha orientado al sector turismo a promover temas culturales en los distintos departamentos del país. El experto en turismo, Freddy Cruz, explica cómo se están reinventando. En este sentido, nosotros lo que estamos haciendo es dos cosas. La primera es que estamos organizando los polos culturales. Estamos trabajando, tenemos un programa de organizar polos culturales por cada departamento. Entendiendo que la cultura son las costumbres destacadas de cada lugar. Entonces, estamos trabajando el tema en ese sentido para que sumemos a los recursos naturales también el disfrute de la información cultural. Cuando decimos información cultural, están nuestros ancestros, nuestros chorotegas en Rivas, están las alimentaciones, están las formas productivas. Están una cantidad, por ejemplo, el caso de la costa atlántica, toda la historia de nuestro territorio atlántico caribeño. En fin, son una cantidad de modalidades que podemos informar, compartir, y eso se convierte en un producto turístico destacado. Entonces, me parece que ese es un tema importante. Lo otro que yo quisiera destacar es que la gente le gusta ver, pero le gusta escuchar. ¿Qué quiere decir eso escuchar? Bueno, que le contemos adecuadamente y agradablemente cada elemento de la naturaleza o de la cultura. Por ejemplo, si tenemos un árbol de papaturro, por ejemplo, un árbol centenario en Nicaragua ya casi extinto. Entonces, expliquemos en qué consiste, qué produce, en qué suelo se produce, qué beneficios tiene para la naturaleza. Es decir, también quiero decirte que el turismo está muy ligado a la información histórica o cultural de los medios que nosotros tenemos a la disposición. Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos, en el caso de la Reserva Estancia del Congo, hay familias que reciben a extranjeros. Y a esos extranjeros les gusta ir a compartir las formas de vida de esas familias. Ese es un turismo cultural también. Entonces, yo lo que quiero mencionar es que hay un ajuste, una modalidad, una fortaleza mayor hacia lo cultural, incluyendo la narrativa cultural. Entonces, estamos trabajando en eso en la Cámara, fomentando eso, entrenando a la gente, organizando los polos culturales para tratar de sumar a este esfuerzo por el crecimiento del turismo que Nicaragua ha tenido un gran avance en este año 2022. Tuvimos un gran avance de más del 20% al 24% del crecimiento. Entonces, me parece que aquí las autoridades del Instituto de Cultura, Intur, las Cámaras, tenemos que fortalecer definitivamente una oferta con sentido de proveer la información cultural. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!